... Pedro Ulloa Pedro Ulloa, cierto que están en esta toma que hace el camino a Cerro Negro, ¿cuál es la demanda que tienen ustedes? Porque me imagino que conocen el petitorio y también por eso están adhiriendo a esta movilización regional Sí, porque aquí estamos todos, la mayoría somos todos cabros de trabajo el esfuerzo aquí, el sueldo que ganamos aquí no es lo suficiente como para vivir todo un mes la mayoría pagan arrendos, alquiler la leña es cara estábamos, cortábamos en Campo de Hielo con Simpson pero a la final los muchachos tuvieron que venir para acá a Campo de Hielo porque la mayoría de los leñeros se dan vueltas por otro lado, en vez de apoyarnos ellos van a buscar leña, después venden la leña es la más cara que ellos pueden y con el sueldo que uno gana aquí no es suficiente, la nube el agua es cara, el agua ¿y la presencia de carabinero? ¿vino carabinero para acá en la noche? no fue capaz no, no han venido, lo único que han dicho es que no tienen piedra que estén tranquilos nomás, pero abusan igual, carabineros vienen con prepotencia vienen con prepotencia, se bajan y ahí andan ¿qué le dices tú a esa gente que piensa que esta es una movilización o que lo asocia con actos vandálicos como por ejemplo a la intendenta ¿qué le dices tú a ellos? a ellos, porque todos les dimos los votos todos hemos votado aquí como buen chilenos que somos todos deberían apoyarnos al final va la tendencia, el intendente uno va y le pegan la puerta en las narices ahí para que uno no lo atienden al final uno en vez de que va que le den soluciones le dan puro puro calmante nomás y al final somos nosotros los que estamos luchando para que ellos estén ahí donde están sentados al final ellos se ganan a todas las costillas de nosotros nomás de los obreros y esa es la cuestión y aquí lo único que yo les digo a la gente que vive aquí de Cerro Negro los que son los que son, que tienen los que tienen que nos apoyen no que ellos pasan vienen a pegarnos las aniñacas vino una señora, nos insultó nos trató de vago, nos trató de ladrones ella jamás andaba robando conmigo ella no me conoce a mí, ninguna señora y si ellos vienen acá arriba ellos deberían apoyarnos a la final ellos compraron, tienen plata ganan tremendos sueldos, son pedagos públicos, toda la cuestión pero en vez de que nos apoyen nos vienen a tratar de ladrones y nosotros estamos haciendo una causa que hasta ellos mismos les sirva bueno, como una buena noticia, el día se ha plegado también el sector público a un paro indefinido y también los camineros se toparon en Palmaceda y Coyhaiquialto en forma definitiva ojalá esté bueno y que venga el Ministro de Hacienda y se solucione esta cuestión porque ya vamos arrastrando de años a años junto con los pescadores y al final vienen acá, dicen ya subimos ¿cuánto les sube? 10 lucas, 20 lucas y la gente tiene que quedar conforme y hay que Aysén, Puerto Aguirre, esas otras islas ¿quién los ayuda? ¿quién nos apoya a nosotros? tenemos que tomarnos nuestro lugar también porque nosotros somos chilenos entonces que nos den de Aysén para acá, de Chacabuco para acá que nos pasen los límites argentinos, que seamos argentinos entonces ya que entonces Chile termina ahí en Puerto Montt no más si eso es lo que hay que decirle al presidente al presidente Piñera le dimos el voto y que jamás ha venido acá viene a dar una vuelta como los caranchos y se va todos somos chilenos, todos somos seres humanos viene a comer y se va todos queremos tener algo en la vida para nuestros hijos, estudios, liceos, universidades que uno tiene que salir a estudiar afuera y ¿quién nos apoya a nosotros? nadie si no nos apoyamos nosotros mismos como compañeros que somos ¿quién nos va a apoyar? llamo, gracias Pedro gracias, gracias a ustedes no, 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 si no, porque tengo plata no, 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 no Neira, Neira lo hicimos volver aquí, su señora se fue a pie, ¿podoaco? su señora se fue a pie con su hija yo estoy de acuerdo con todo, cabrón Pero no venga, no venga con esa actitud y atropelle para delante. Camina, camina, camina. No, po. Camina, camina. Camina, camina. Ven. No, 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 no. Ya. Quédate usted, ¿se vuelve o sigue aquí? Todos trabajamos. Todos trabajamos, po. Viejo reculión. Todos trabajamos y yo ya para allá me pega por estar aquí. Ellos creen porque tienen plata, tienen lucha y llegan y atropellan nomás. Ahí lo veo usted mismo, ¿no? ¿Y cómo creen que ellos tienen tremendos caserones para arriba? Son empleados públicos y ahí llegan y atropellan a uno. No, pues si nosotros somos seres humanos igual para que no nos anden pasando a llevar tampoco. Pero no hay acá y luego uno sabe que laーい contacto idónde. Arriba, caray, camina, 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 camina vs lacina. Ahora экранos you are, máschosos no�places que ya profesional como aquí. Entonces, hasta ahí llenar a llevar ancora a la không ahí, Gracias.